Buenas tardes a todos. Vamos a dar parte informativa de esta Guamantlada 2022, después de dos años, el Hospital General de Guamantla, INSS Bienestar, recibió un total de nueve pacientes, de los cuales seis son amarillos y tres rojos, es decir, tenemos tres pacientes graves, dos se encuentran en este momento recibiendo atención quirúrgica, uno de ellos tiene cuatro cornadas, el otro tiene dos cornadas. De los pacientes que se encuentran en quirófano, uno está en estado de salud crítico, muy grave, el otro está grave, estable y el tercer paciente que se encuentra en el área de choque de urgencias, tiene fractura de tórax de la parrilla costal y se considera un tórax inestable, está en fase tres, es decir, está intubado, está grave. La rueda de prensa la dividimos en la de parte médico y en la parte de fuerza, que es todo el personal que participó, son 314 médicos y paramédicos los que participaron en esta jornada y tenemos las diferentes corporaciones.